Con Luis y Colo, Luis y Colo de Los Guayra, bienvenidos a General de Sá. Muchas gracias, bueno, contento de volver. Hace mucho que no veníamos, así que bueno, es una alegría poder regresar. Eso quiere decir que, bueno, han quedado en aquel momento buenas sensaciones, así que felices por volver. Bueno, la noche sin ti, la noche sin ti, que esta noche no puede faltar, está obviamente programado para empezar, comenzar. O de cierre, o a la mitad. La noche sin ti no puede faltar, como es. No puede faltar. Todavía no sabemos dónde, pero va a estar. ¿Ya hay un cronograma ya? Siempre está. Tenemos siempre más o menos algo armado, pero siempre también va variando un poco, depende del público, depende del lugar, depende del horario, depende de muchas cosas, entonces, pero va a estar. ¿Tienen más o menos previsto a qué hora van a estar arriba del escenario? A la una, según el manager que acaba de informarnos gestualmente, vamos a estar aproximadamente a la una de la mañana. Bueno, vienen de Colonia Carosa. Venimos de Colonia Carosa, este año nos ha tocado mucho estar por Córdoba, sobre todo por la zona norte, así que, bueno, muy contentos porque Córdoba es una muy linda provincia, tiene muy lindos lugares y hemos venido muy seguido últimamente. ¿Qué se acuerdan de la primera vez de General Leza, cuando vinieron? Hace rato hemos pasado por la plaza, veíamos qué lindo escenario han puesto, nos acordamos de que la primera vez que hemos venido hemos tocado sin escenario, hemos tocado sobre los primeros escalones del centro de la plaza, y bueno, una alegría que el festival vaya creciendo, una alegría que cada vez se masifique más, así que ese recuerdo nos hace tener hoy la sensación esa, ¿no?, grata de ver que los festivales argentinos cada vez son más grandes. Notaron un cambio, entonces, ahí cuando pasaron un poquito de por el frente de la plaza. Bueno, les cuento que está expectante la gente para esta noche, ¿no?, esta noche nosotros nos lo vestimos de gala con ustedes. Bueno, nosotros también, como les decía recién, nos gusta mucho venir a Córdoba, el público de Córdoba es muy especial, así que para nosotros siempre es una buena noticia y siempre expectante. ¿Qué pasa con Salta? ¿Están de gira en Salta también? No mucho. En este verano estuvimos en la Serenata Cafayate y estuvimos en Vaquero para los tiempos del carnaval. Próximamente vamos a presentar Puro Guaira, que es un show íntimo teatral en el Teatro del Huerto, en la provincia de Salta, y después no sabemos muy bien cuándo volveremos a tocar en el transcurso del año, ¿no? Afortunadamente estamos girando por todo el país, hay proyectos para tocar afuera, en Uruguay, en Bolivia, y bueno, cuanto otro lugar vaya apareciendo, ¿no? No vamos a hablar mucho, los dejamos a la noche, los vamos a ver, con la cámara, con el micrófono. ¿No hay adelanto? No puede ser, ¿no? Un adelanto, así, un cántico. Adelantamos esta noche, vamos a estar a la una, adelantamos el horario, la noche sin ti va a estar. ¿Hay pruebas? ¿Hay pruebas? Seguramente, seguramente. Suele haber, depende de un poco de los rindos. Algunos son presenciales, otros no, pero el equipo de los Guairas siempre trabaja a la tarde para que salga lo mejor posible el show de la noche. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.